Nos está pidiendo un tema muy bonito que nos gusta mucho, se llama Señor Dios, se lo enviamos Buenos días, Señor Dios, de rodigas aquí estoy Me perdona porque nunca gente la había visitado, me perdona el Señor Dios Hoy vine porque soñé, a mi madre un dulce Le pedía que me cuidara, de donde quiera que yo andara y que olvidara a esa mujer Ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender Mi madrecita decía que usted todo lo podía, nunca lo quise creer Ey, que hoy quiero que me perdone y que me arranque del alma el amor de esa mujer Ey, y le dice a mi mamita que ahí le mando un tierno beso y que ya lo visite Eso Panchilo Velázquez, saluditos viejón Los temas de oro, se lo enviamos Ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender Mi madrecita decía que usted todo lo podía, nunca lo quise creer Hoy quiero que me perdone y que me arranque del alma el amor de esa mujer Ey, y le dice a mi mamita que ahí le mando un tierno beso y que ya lo visite Buenos días, señor Dios ¡Vamos, soplaciendo! ¡Vamos, soplaciendo! ¡Vamos, soplaciendo! ¡Vamos, soplaciendo!